¡Gloria a Dios, en las alturas y pasos, en la tierra a los hombres que ama al Señor! ¡Gloria a Dios, en las alturas y pasos, en la tierra a los hombres que ama al Señor! ¡Gloria a Dios, en las alturas y pasos, en las alturas y pasos, en la tierra a los hombres que ama al Señor! ¡Gloria a Dios, en las alturas y pasos, 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 Solo tú eres santo, solo tú altísimo, con el Santo Espíritu, en la gloria de Dios Padre. ¡Gracias!